Hola, hola, vamos a resolver la pregunta 10 de noviembre 2017, prueba 1 en la TZ0, zona horaria, 14 puntos, tiene esta pregunta y dice que la siguiente figura muestra el segmento AB cuya longitud es igual a 2 centímetros. La recta se divide en un número infinito de segmentos, la figura muestra los tres primeros segmentos, aquí podemos ver como AB mide 2, tenemos tres segmentos y en realidad hay infinita cantidad de segmentos consecutivos. Las longitudes de los segmentos de esas rectas son P, P cuadrado, P a la 3 y P tiene que ser un valor que está entre 0 y 1. Vamos a mostrar que ese valor de P es 2 tercios. Muy bien, ¿cómo me está hablando que hay un conjunto infinito de segmentos? Si yo tomo todos estos segmentos y los sumo, debería darme 2. Entonces, para resolver la 10A, vamos a hacer la suma infinita de todos los segmentos para que me dé 2. ¿Qué es la suma infinita? La suma infinita es una fórmula que tienen ustedes en su cuadernillo cuando tengo progresiones geométricas y dice que es 1 sub 1, 1 menos la razón, y eso debe darnos 2. ¿Quién va a ser 1 sub 1? 1 sub 1 es nuestro primer término, que en este caso es P, dividido entre 1 menos la razón, y eso nos va a dar 2. ¿Quién es la razón? Recordemos que la razón es dividir un término sucesor entre un término antecesor. En este caso, como 1 sub 1 es P, y 1 sub 2 es P cuadrado, vamos a dividir P cuadrado entre P. A la hora que divido P cuadrado entre P, nos queda P como razón. Entonces, tenemos esta expresión. Todo este denominador que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, en este caso tendríamos a P igual multiplicado 2 por 1 menos P. En este caso, P es igual a 2 por 1, 2, menos 2 por P, 2P. Observamos que tengo la misma variable, entonces la voy a pasar de un solo lado. Vamos a despejar P más 2P igual a 2. Entonces, eso nos daría 3P igual a 2. Por lo tanto, P es igual a 2 tercios, tal y como teníamos que mostrar en el ejercicio. Esa es en la parte A. En la parte B, tenemos que hay otra figura que tiene una longitud CD. Y esa longitud es igual a B, donde B es un número más grande aún. A lo largo de CD se dibujan cuadrados de lado K, de lado K cuadrado, de lado K a la 3, tal como lo observo. Aquí tengo el lado K, el lado K cuadrado, el lado K a la 3, donde ese valor de K es un valor que está entre 0 y 1. Y este proceso se lleva a cabo indefinidamente a la figura muestra, los tres primeros cuadrados. Y tenemos que encontrar la suma total de las áreas de todos esos cuadrados. Bueno, como nos hablan de las áreas de esos cuadrados, debemos recordar que el área de un cuadrado es lado por lado. Como me dicen que el lado es K, en este caso el área del primer cuadrado sería K por K, o sea K cuadrado. El área de un segundo cuadrado sería K cuadrado por K cuadrado, que nos da K a la 4. Y el área de una tercera figura sería K a la 3 por K a la 3, que sería K a la 6. Y si sigo así con todos los cuadrados que siguen, la suma de todos esos cuadrados deberían darme 9 dieciséisavos. Entonces, volvemos a una suma infinita para que nos den 9 dieciséisavos. En el caso de las áreas, que sería U sub 1, el K cuadrado, U sub 2, el K a la 4, U sub 3, el K a la 3. Perdón, era K a la 6, no K a la 3. Acabo de ver ese error. Entonces, aplicando la misma fórmula que utilizamos, en 10A tendríamos U sub 1, que sería K cuadrado dividido entre 1 menos la razón. A la hora que divido K a la 4 entre K a la 2 para encontrar la razón, tendríamos K a la 2. Por lo tanto, 1 menos K a la 2 debería darnos 9 dieciséisavos. Y pues esto es un ejercicio de multiplicar en X, ¿verdad? K cuadrado por dieciséis y nueve por toda esta expresión, que debo tener cuidado de multiplicarla por las dos cosas. En este caso nos quedaría dieciséis K cuadrado igual a nueve por uno, nueve. Y nueve por menos K cuadrado menos nueve K cuadrado. Coloco este nueve de este lado, porque vamos a colocar letras de un lado y números del otro para despejar. Teniendo entonces dieciséis K cuadrado más nueve K cuadrado igual a nueve. En este caso, dieciséis más nueve nos da veinticinco K cuadrado. Para despejar K cuadrado, el veinticinco está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y es ahí donde saco más menos la raíz de nueve entre veinticinco. Que obtenemos el resultado de más menos la raíz de nueve que es tres y la raíz de veinticinco que es cinco. Sin embargo, como en el ejercicio nos dice que K es un número que está entre cero y uno, debemos utilizar a K positivo y no el negativo. Por lo tanto, el que utilizaré va a ser K igual a tres quintos. ¿Por qué? Porque no he terminado el ejercicio. La pregunta era por el valor de B. ¿Ves toda la longitud del segmento CD? Entonces, para obtener B vamos a sumar a K, sumado con K cuadrado, sumado con K a la tres y al final de cuentas se nos hace una suma infinita. O sea que volvemos a tener una suma infinita, sin embargo, en términos de K, K cuadrado y K a la tres. Entonces, B va a ser la misma fórmula, solo que el primer término, U sub uno, va a ser K. Y lo vamos a restar con uno menos la razón. La razón sale de dividir K cuadrado entre K, que sería K. En este caso, como sabemos que K es tres quintos, pues únicamente vamos a decir que es tres quintos, dividido uno menos tres quintos. B sería tres quintos, dividido entre, aplicamos carita feliz. En este ejercicio nos queda cinco menos tres, dos. En este caso tendríamos dos quintos. Para poder multiplicar como orejita o cancelo los cinco. De manera que B nos queda tres medios y esta ya va a ser la respuesta final. Y hemos terminado con este ejercicio.